¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí en Tiro Federal, estamos con Alejandro Dominetti, el secretario del Club Tiro Federal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí en nuestro club. Bueno, aquí se está acercando Patricia, también tesorera del club. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, preguntarle un poquito, muchas gracias a ustedes por recibirnos, preguntarle un poquito cómo está el club hoy, se lo ve bien, se lo ve distinto a otros años, se ve que han trabajado y mucho. Sí, hemos trabajado mucho, sobre todo dándole auge a la parte deportiva y a la parte edilicia, obviamente siempre con un aporte del gobierno de la provincia y de la parte deportiva, hemos implementado lo que es las categorías de U3, mini, U13, U15 y U17 en la parte femenino, más la categoría masculina, que tenemos todas las categorías hasta mayores. Bien, el vasque femenino se impuso este año recién. Este año, este año ha sido una idea que ha surgido desde la federación y bueno, nosotros hemos apoyado eso, teníamos chiquita que ya la veníamos metiendo, haciéndola participar, digamos, en la U13, pero bueno, ellos querían tener su lugar dentro del club, de la parte femenina y gracias a Dios a la federación y todos los padres que nos colaboran, se ha logrado llevar adelante el proyecto este. Muy bien, y está bueno, ¿no?, que se sumen las chicas también, que seguramente debe ser de zona cercana, que se sumen y vengan a practicar deportes. Sí, queda hermoso porque aparte los padres las acompañan, tanto en la parte local o cuando salen de visitantes también van, ellas los apoyan y bueno, y vas a ver ahí toda la gente con la familia completa que vienen a ver el deporte, que es el vasque, que les encanta. Bueno, muy bien, algo que quieran decir como para despedir el año, ya se está haciendo el Final Four aquí en Tiro Federal y es algo muy importante también, ¿no? Sí, gracias a Dios nos ha tocado a nosotros organizar el Final Four del femenino y bueno, todo, primero desearle una feliz fiesta a todos los que están viendo la página y a todos ustedes y bueno, las puertas del club están abiertas siempre para el que quiera venir a practicar deporte. Muy bien, gracias Alejandro. Patricia. Que pasen fiestas y que pasen y que comiencen un año hermoso, igual a las chicas también que quieran seguir sumando porque hay muchos colegios que están mirando y que quieren, a veces no se deciden a dónde ir, las puertas están abiertas y siempre con todas las posibilidades, no solamente económicas, sino para hacer una parte social. Bueno, muy bien, muchísimas gracias para ustedes, que tengan un muy buen cierre de año, Alejandro y Patricia y como ya saben, las puertas están abiertas también para el basque femenino, así que las chicas se pueden acercar aquí a Tiro Federal. Muy buenas noches. Gracias, gracias. ¡Chilo! 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 Ya está, si está, si está, si está. ¿No? ¡Chilo! ¡Chilo! Gracias. 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 Les deseo suerte y nuevamente le digo al Tiro Federal, muchísimas gracias por abriendo sus puertas y que esto se siga respetiendo. Gracias por todo. Buenas noches. Bien, damos comienzo al partido, segundo partido de la noche. Gracias. Bien, vale. Gracias. 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 Bueno, en breve no más. Va a comenzar el segundo partido de la noche entre Tiro Federal y la chica de Defensores. Segundo juego de la noche. En el primero ganó Belgrano. Le ganó a Jorge Newbery. Se va a iniciar entonces el segundo juego. Aquí en Tiro Federal donde se juega el Final Four. Categoría U15 femenino. Hace la firma, se olvida la firma. Ya están las cinco iniciales entonces de Tiro Federal con la camiseta número 5, Fernanda Ominetti. Con la camiseta número 8, Brianna Cancino. Camiseta número 9 para Emilia Amado. Con la camiseta número 14, Eugenia Iñiguez. Y con la camiseta número 10, Agustina Herrera. Entonces repetimos, Fernanda Ominetti, Brian Cancino, Emilia Amado, Agustina Herrera y Eugenia Iñiguez. Son las cinco iniciales de Tiro Federal. Por el equipo visitante. Con la número 4, Maite Rivero. Número 5 para Josefina Celis. Número 8 para Valentina Robles. Con la número 11, Guadalupe Lobruno. Y con la número 15, Valentina González. Son las cinco entonces de Defensor del Sur. Se va a iniciar entonces el segundo encuentro aquí en Tiro Federal. Pelota en el aire. Balón que va a quedar en manos de Guadalupe Lobruno. Ataca Defensores. Pelota que va a ir. Doble, 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 doble. Doble de Guadalupe Lobruno. Primero dos puntos para la visita para Defensores. Ataca ahora Tiro Federal. Lo va a hacer. Y hay doble de Eugenia Iñiguez. Igualado el partido en dos cuando han transcurrido apenas 30 segundos de este primer cuarto. Casi la pierde y la recupera Lobruno. Jugaba una pintura para González. Ahora la pierde la pelota. Ya la tiene Herrera que se va a ir hasta abajo. No quiso entrar. Reboto que lo va a ganar Iñiguez. Ay, doble, doble, doble. Doble de tiro. Tiro. Por adelante Fernanda. Recupera nuevamente. Tiro se va a ir hasta abajo. Amado juega con Eugenia Iñiguez. Y dos puntos más para Tiro Federal que gana 6 a 2. Con el balón estaba Rivero que va de 3. Falla, rebote. Gana nuevamente Defensores. Pelota que va para Guadalupe Lobruno. Juega con Rivero. La pierde ahora Defensores. Agustín Herrera. Pelé va con el balón. Flecha de posición alterna. Indica. Que va a sacar. Tiro Federal. Ataca tiro. Allí la tiene en la pintura. Eugenia Iñiguez. Era la que peleaba. La pelota que se va por línea en fondo. Va a reponer Defensores. Lobruno se equivoca otra vez en el pase. Sale Iñiguez rápidamente por el sector izquierdo. Pase que va hasta abajo para Agustina Herrera. Y hay doble de tiro. Robles con el balón. Juega para Josefina Celis. Ya la tiene Rivero. Y hay tiempo muerto solicitado por Defensores. Por su técnica Julieta Coronel. Está ganando tiro Federal. 10 a 2. En este inicio del partido. Cuando han transcurrido un poquito más de 3 minutos. 8 puntos de la diferencia a favor del local. Gana entonces tiro Federal. 10 a 2. 10 a 2. свою写真. La ventana. ¿Verdad? 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 2 a 3. ¿Verdad? 2 a 4. ¿Verdad? 3 a 2. 4 a 3. ¿Verdad? 4 a 2. ¿Verdad? 4 a 3. ¿Verdad? 5 a 3. Gracias. 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 Se va a reiniciar el juego, entonces. Agostina Herrera falló el lanzamiento adicional, recupera Iñiguez. Iñiguez que saca el perímetro para jugar con Brian Cancino, Briana Cancino. La recupera defensores, sale Rivero. Se va hasta abajo, doble, 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 doble. Doble defensores. Va a estar Rivero para convertir. Herrera. Iñiguez. Iñiguez fallaba, Iñiguez la recupera. Herrera. Iñiguez se va a elevar con Tablero. Falla, gana, rebote otra vez. Saca, mueve ahora el balón. Tiro, va al lanzamiento. Rebote que va a quedar en las manos de la jugadora. Defensores sale rápidamente. Maiter Rivero juega el sector derecho, ingresando hasta abajo con Tablero, que no quiere ingresar la pelota. Gana Rivero. Sacó la falta. La que intentaba era Guadalupe, lo Bruno. No podía. Recuperaba. Maite Rivero va a tener dos lanzamientos libres. Defensores. Diez para tiro, cuatro para defensores. Pelota en el aire. Falló el primero. El lanzamiento va a ir por el segundo, Maite Rivero. Esta vez fue adentro. Un punto más para defensores. Hay cambio en el equipo local. Ingresa con la camiseta número seis, Milagros Gramajo. Se retira con los cinco, Fernanda Ominetti. Herrera para Iniguez. Doble, 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 doble. Doble de tiro. Ataca defensores por el sector derecho. Pelota que la va a recuperar. Tiro federal. Con Agostina Herrera para Iniguez. Iniguez. Otra vez la bandeja. Esta vez no pudo ser. Herrera que se va del bar. Doble, 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 doble. Doble de tiro. Maite Rivero la conductora. La base del equipo visitante defensores. Allí la tiene Rivero. Piensa. Juega hacia atrás para Lo Bruno. Otra vez con Rivero. Va Maite Rivero. Tropezaba. Caía. La falta va a ser de la catorce. Va a haber reposición de Iniguez. Esa es la falta de la jugadora de tiro. Se viene el cambio. Se viene el cambio. Ingresa. Josefina Celis. Perdón. Fernanda Ominetti. Y Lucía González. Se retira. Emilia Amado. Y Eugenia Iniguez. Vamos. 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 Gana tiro federal 14 a 5. Herrera Agostina Herrera la va a perder la va a pelear va a haber salida para defensores Robles Rivero lanzamiento cae en las manos de Josefina Sely se va a elevar otra vez a Rivero doble, 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 doble defensores ataca tiro camino va a haber reposición entonces para defensores 14-7 está ganando tiro federal 3-16 para que termine el primer cuarto Mayter Rivero pelota que se va por línea de fondo va a reponer tiro Briana Cancino con el balón cruzando lentamente la mitad del campo juega con Herrera Herrera se lo dejó a Fernando perdón a Milagros Gramajo Herrera se va a elevar doble, 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 doble doble de tiro 16-7 está ganando tiro federal 2-35 para que finalice el primer cuarto tiró tiró desde muy lejos no pudo convertir sale rápidamente tiro con Herrera que va por el sector izquierdo ingresaba pidiendo en la pintura Cancino otra vez para Herrera tira con tablero falla pero le cometen falta va a haber dos lanzamientos libres para Agostina Herrera desde la línea de los suspiros va a ir por el primer lanzamiento falló el primero segundo lanzamiento pelota en el aire también afuera rebote de Maitea Rivero sale rápidamente juega con Celis otra vez para Rivero va a haber salida nuevamente para Defensores va a haber salida nuevamente Baitea Rivero con el balón ya le recibe Lobro 1 la va a perder sale jugando rápidamente Cancino Cancino que la va a llegar a Lucía González pelota que se va por línea de fondo va a haber salida para para tiro Herrera amaga busca la penetración va a tirar falla la gana nuevamente tiro otra vez el amague de Herrera se va hasta abajo doble 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 tiro 10 puntos para Agustín Herrera en lo que va en el partido ataca Defensores Lobro 1 que no pudo convertir era Robles perdón allí sale jugando el balón que va en la zona pintada sale Defensores ahora con Maitea Rivero la pierde Lobro 1 sale Cancino con el balón juega para Herrera ya la tiene Cancino se frena juega con Herrera juega oh va Cancino hasta abajo no pudo convertir la recupera otra vez tiro federal y hay doble 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 tiro doble de Lucía González primero dos puntos para ella ayuda Maitea Rivero tira muy fuerte la va a recuperar Cancino Brianna Cancino con el balón se va a ir hasta abajo pelota que pega en el aro la va a recuperar Maitea Rivero sale jugando con Guadalupe Lobro 1 se terminó el primer cuarto 20 puntos para tiro federal 7 puntos para Defensores del Sur se cierra entonces el primer tiempo 13 puntos la diferencia a favor del local de Lucía González ¡Gracias! 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 Se va a iniciar el segundo cuarto aquí en Tiro Federal. Está ganando el local 27. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se inicia entonces el segundo cuarto. Allá la tiene Herrera. Agostín Herrera jugando para Eugenia Iñigue. Se la va a dejar nuevamente Herrera. Lanzamiento de media distancia. Queda el rebote para ella nomás. La va a recuperar Iñiguez. Amado Iñiguez. Amado Iñiguez. Busca por el eje de cancha. Se va a elevar. Chocaba Iñiguez. A ver, dos lanzamientos libres para ella. Voy por el primer lanzamiento, pelota en el aire. Falló el primero. Segundo lanzamiento, pelota en el aire. También afuera. La recupera Tiro. Herrera para Eugenia Iñiguez. Se va a elevar. Otra falta. Va a haber otro. Dos lanzamientos para Tiro Federal. No se ha abierto el marcador en lo que ha transcurrido de este segundo cuarto. Iñiguez. Simple, 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 simple. Preparo Tiro. Segundo lanzamiento. Quedó. La pierde Herrera. La va a recuperar la jugadora de Defensores. Ya está en juego el balón. La tiene Herrera. Va para Iñiguez. Otra vez para Herrera. No pudo convertir. Eugenia Iñiguez. Otra vez. También sale de adentro. Herrera. Prueba. Ahora sí. Doble, 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 doble. De Tiro. Vamos la marca. Con el centro. Ayuda. Va. Maitea Rivero. La tapan. Eugenia Iñiguez. Sale jugando rápidamente. La pelota que va a llegar Agostina Herrera. Se va a elevar. Doble, doble, doble. De Tiro. No. Baitea Rivero. No Bruno. Jugando para Celis. La recibe Robles. Se la va a perder Robles. Sale rápidamente la contra para Eugenia Iñiguez. Se va hasta abajo, doble, 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 doble de tiro. Herrera, Iñiguez, salió de adentro, lo va a pelear y la gana. Era Antonella Carrizo. Antonella Carrizo es la que va a reponer desde línea de fondo. Carrizo con Robles. Rivero. Robles, la recupera Iñiguez. Para tiro, se va a ir hasta abajo. Doble, 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 doble de tiro. Maitea Rivero. Intentaba buscar a Celis, pegó en Iñiguez. Se va a ver reposición entonces para defensores. Rivero para poner la pelota en juego. La recibe Robles. Allí la tiene Robles. La va a buscar a González. La tiene González. Se va a elevar, le comete falta. La falta va a ser de milagro de Gramajo. Va a ver dos lanzamientos libres para Valentina González. Y está ganando tiro federal 29-7. González falló el lanzamiento. Va a ir por el segundo. González, también afuera. El rebote que lo va a pelear y lo ganaba Valentina Robles. Falta de Iñiguez en la tercera falta. Y se viene el cambio. Se retira de Eugenia Iñiguez. Ingresa con la camiseta número 8. Briana Cancino. Para la salida está Antonella Carrizo. Ya la recibe Guadalupe Cura. Recientemente ingresada. Allí la tiene Maite Rivero. Pelota que va para Robles. Robles que se va. Le va a salir de adentro. La recuperaba González. Va para Maite Rivero. Va a tres. Triple, 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 triple. Triple, defensores. Herrera. Sale jugando defensores. Maite Rivero. Juega por el sector izquierdo con Guadalupe Cura. Que tira y falla. Otra vez Rivero. La va a ganar González. González que saca cortita. Doble, 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 doble de Antonella Carrizo. Y hay tiempo muerto solicitado por el técnico Gustavo Gorini de Tiro Federal que está ganando 29 a 12. Sí. ¡Gracias! 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 Se reanuda el juego 29 para tiro federal 12 para defensores. Herrera. Agostín Herrera busca la penetración por el eje de cancha. Ahora va al lanzamiento incómodo. Falla. González sale jugando. Ya la tiene Maitea Rivero. Rivero se va a ir hasta abajo. Doble, doble, doble. Doble defensores. Allí la tiene Ominetti para Herrera. Herrera va a lanzar. Cometieron falta. La falta va a ser de Valentina Robles. Lanzamiento de Agostín Herrera. Primer lanzamiento. Simple, 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 simple. Simple de tiro. Segundo lanzamiento para Agostín Herrera. Pelota en el aire. Falla. Agostín Herrera. Sale jugando con Guadalupe Cura. Cura. Para Valentina Robles que falla en el lanzamiento. Rebote que le va a quedar a Briana Cancino. Sale jugando. Ya cruza la mitad del campo. La recibe Agostín Herrera. Para Ominetti. Herrera. Cancino Herrera en la pintura. Le doblega la marca. Se la va a mandar la individual. No puede convertir. Recupera. Y va el lanzamiento de Ominetti. Pelota que se va a ir por línea de fondo. Tocada finalmente por una jugadora de defensores. Va a haber reposición entonces para el equipo local. Ominetti. Herrera. Briana Cancino. Herrera. Cancino. Lanzamiento. Lo va a ganar. Y le va a perder ahora. Defensores. Ya le recupera. Tiro. Ominetti. Se va a ir hasta abajo. Ominetti. Lanzamiento. Falta ofensiva de Fernando Ominetti. Y va a haber reposición para los defensores. Rivero va de tres. Falló González. Otra vez lanzaba. La recupera González. Va para Rivero nuevamente. El lanzamiento. Que esta vez se va por línea de fondo. Va a haber reposición para tiro. Cancino. Herrera va al lanzamiento. Camino por el aro. Salió. Va a haber reposición entonces para el equipo de tiro federal. Emili Amado para la salida. Amado. Herrera. En la marca está González. Otra vez para Amado. Ya la recibe Ominetti. Mueve con Cancino. Amaga el lanzamiento. Llega la marca. La recibe Herrera. Ana Pintura. Cancino va a lanzar. Rebote que le va a quedar a Maite Rivero. Sale rápidamente con mano izquierda. Llevando el balón. Se frena en zona de tres. Pasa González. No se la da. Intenta jugar con Valentina Robles. Robles que juega para Carrizo. La va a perder. Se viene Agostín Herrera por el eje de cancha. Se va hasta abajo. Falla. Rebote que le va a quedar. Para Carrizo. Que juega con Rivero. Ya la tiene Robles. Maite Rivero. Lanzamiento de tres. Falla. Pelote que se va por línea lateral. Va a haber. Reposición para tiro. Y hay cambio. Va a ingresar. Iñiguez. En el lugar de Agostina Herrera. Cancino. Iñiguez. Iñiguez para Ominetti. Va para Iñiguez. Doble. 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 Falta. Están muy lejos del juego. No hay que entrar. No hay que sacar. No hay que sacar. No hay que hacer. No hay que sacar. No hay que sacar. Ahí viene. Ahí por el lanzamiento adicional. Iñiguez. pelota en el aire, rebote que va a quedar en la mano de Valentina Robles, ya la tiene Maitea Rivero, ya está en campo rival defensores Robles Rivero se la van a robar a Rivero va a haber salida para tiro Cancino con el balón 32 para tiro federal 14 para defensor del sur Ominetti la va a ganar Maite Rivero Maite para Robles Robles que juega con Guadalupe Cura, la tiene Maite Rivero otra vez para Robles hay falta se vienen dos cambios en el equipo local ingresa con la 5 y con la 7 Fernando Ominetti con la 7 Lucia González se retira Emilia Amado allí ataca defensores se va a ir hasta abajo doble, 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 doble doble, doble, doble 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 de Valentina Robles para poner el partido 32 a 16 Eugenia Iñiguez fallaba en la definición pero le cometen falta Iñiguez Iñiguez simple, 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 simple preparo tiro ganó el rebote Iñiguez Cancino la busca Iñiguez en la pintura la va a perder la recupera y sale para el sector izquierdo para Guadalupe Cura Maitea Rivero la que tira de 3 20 segundos para que finalice el segundo cuarto 33 para para tiro 16 para el defensor se va hasta abajo Iñiguez no puede convertir va a haber dos lanzamientos libres para ella a la pintura Convertió el primero, el segundo, Navale. Porque ella misma invadió la zona. Maite Rivero. Guadalupe Cura la va a perder ahora. La recupera Ñiguez. Va a ver salida desde el lateral. No, hay dos lanzamientos porque el equipo de defensores está en infracción. Ñiguez, lanzamiento, falló el primero. Segundo lanzamiento, falló. Se va a terminar. Se va a terminar. Entonces, final, 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 final. Final del segundo cuarto. 34 para Tiro Federal. 16 para Defensor del Sur. Bueno, muy buenas noches. Seguimos aquí en Tiro Federal en el segundo encuentro de básquet femenino categoría U15. Ahora estamos con la presencia de Juan Ángel Rojas. Él es el presidente de la Federación Santillana de Básquetbol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a toda la audiencia. La verdad que sí, disfrutando de un hermoso encuentro. Como te decía recién cuando hablábamos, agradecí al Club Tiro Federal porque la verdad que no se ve mucho esto. La presentación, cómo lo han adornado al club. Y eso, más que nada, como siempre digo, es para el crecimiento del básquet femenino. Y por eso aplaudo ese tipo de emprendimiento. La verdad que es muy bueno. Eso le iba a comentar, ¿no? Hicieron un VIP, las canchas en buen estado y mucha participación de mujeres en el transcurso del año. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Es lo que hablábamos con los dirigentes de los clubes. Es lo que se apuesta desde la Federación de Básquet. El crecimiento del básquet femenino federado. Hay que aprovechar que hoy en día el básquet femenino tiene mucho impulso. Por lo tanto, tenemos un equipo como 15 en la Liga Nacional Femenina. En lo cual, lo quiero hacer público esto. Las chiquitas de que están jugando en las formativas y en la categoría mayor, también en la capitalina, están invitadas a participar y a conectar a libre y gratuita para los distintos partidos que dispute 15 en la Liga Nacional. Así que, bueno, son cosas que suman. Cada uno tiene su ganito de arena. Pues digo, reitero, realmente lo del tiro es muy elogiable. Sí, la verdad que sí. No, y como decía vos, una muy buena iniciativa. Esto también de incentivar, de invitar a las mujeres a que vayan a ver un partido. Porque, como decía, recién también hablaba con la secretaria y con el tesorero del club. Es importante que las mujeres se vayan sumando al deporte. Que, de por sí, es un deporte que nos apasiona mucho aquí en Santiago. Sí, sí, la verdad que sí. Santiago tiene una rica historia en el básquetbol. El femenino está creciendo a pasos agidentados. Recién le ha comentado a un dirigente tiro que las chicas de la selección de mayores femeninos terminaron séptimo a nivel nacional. Somos hoy en día la mejor selección femenina del NOA y del NEA. En dos años consecutivos venimos participando en los argentinos de selecciones. La verdad que, como siempre digo, es un proceso. Y apostar al básquet formativo hay que meterle con todo. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, nos tienen que perder. Hay muchas cosas. Hay argentinos de clubes U3, U15, U17, U19. Hay selecciones U3, U15, U17, U19. Pero tenemos que ir paso a paso, con pasos firmes. Porque, bueno, ellas son el futuro del básquet femenino de Santiago. Y, como te digo, hoy en día el femenino a nivel nacional está creciendo muchísimo. Y, bueno, te llevo un poquito para el masculino. Muchísima actividad también en el cierre de año, ¿no? Con las distintas categorías. Sí, sí. Hoy en día lo que es la capitalina está terminando sus distintos torneos. En sus distintas categorías. El U13, que es del ámbito de la federación, ha terminado el fin de semana pasado con un Final Four. Que, a mi criterio personal, ¿no? Es la mejor forma de definir un torneo. De buenos partidos. Salió campeón independiente. A lo cual lo quiero felicitar porque ahora hizo un buen torneo. Como así también a Tamizki, Normal Banda, Kimsa, que clasificaron para el Final Four. Fue un lindo espectáculo. Y, la verdad, sí. Terminando un año bueno. Cumpliendo el rol que tiene la federación, que es de que las selecciones participen en todos los torneos. Hemos cumplido con todo. Hoy en día está jugando el último torneo, el U13, que está en el embalse. Así que, como digo, mucha actividad. Y, como siempre digo, hay que elaborar, hay que meter para adelante. Y mientras se pueda hacer este tipo de emprendimiento, que es muy bueno. Y, te adelanto algo. Te adelanto algo, otro lado público. Al año, la federación, vamos, desde la federación, vamos a alargar el basque adaptado. Hemos hablado con un profe amigo, que está a cargo de dos chicos. Le he tirado la idea. Me ha dicho que sí, que estaba muy buena. Así que, al año, vamos a implementar un basque adaptado. Vamos a empezar de a poco, como quien se dice, jugando un 3x3 con los chicos. Y, bueno, espero que nos vaya bien, porque va a ser algo nuevo. Y en el cual, este, el deporte sirve para la inclusión de todos. Yo creo que el deporte es una herramienta muy buena para todos. Para todos. La verdad que sí, muy buena la iniciativa. Y, justamente, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la expectativa o cuál es el proyecto, aparte de lo que me acaba de comentar del basque adaptado? ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿Cómo se va a trabajar en todas las divisiones, desde las formativas hacia arriba? El año que viene, en 2019, ¿cuál va a ser el trabajo de la federación? Mira, el tema es, se empezó este año con los cuerpos técnicos, tratando de establecer una metodología de trabajo, en la cual hablábamos con los profes y decíamos que la selección, de todas las selecciones, tienen que jugar de la misma manera. Era una idea. Al año vamos a empezar trabajando temprano con las selecciones, con los preseleccionados. Queremos empezar a partir del mes de febrero, en el cual van a mandar, se los va a mandar a un gimnasio, a los preseleccionados, van a hacer un trabajo físico, con tiempo, más allá de lo técnico y lo táctico, la parte física, porque damos mucha ventaja en ese aspecto. Realmente salimos a jugar afuera, y nos enfrentamos y chocamos con la realidad que nos duele, pero yo he dicho mucho que con el talento no alcanza. Hay que trabajar mucho en lo físico. Hoy el básquet es muy físico. Yo creo que siempre te va a buen la cancha, y estás constantemente viendo partidos de liga, y bueno, te das cuenta que hoy en día el básquet, al ser un deporte de contacto, lo físico es fundamental. Santiago, por naturaleza, tiene talento, pero si al talento no le sumamos el trabajo físico, estamos donde estamos. La realidad no es que hoy estamos mal, lo he dicho a todos, saben que el básquet de Santiago está mal. Hoy en día Salta y Tucumán no ha superado nivel de región. Entonces, con lo único que se logra esto, les he dicho el otro día a los entrenadores, que son ellos los que tienen que revertir esto. La dirigente también tiene mucho que ver, pero los entrenadores son los que tienen que revertir. Y recién les dejé el mensaje a los chicos, les dije a los entrenadores, de que enseñemos a jugar antes que a ganar. Y yo creo que esa es la idea, hay que enseñarles a jugar al chico, no a ganar. Tanto los varones como las mujeres, eso es fundamental. Bueno, para ir cerrando así, ya no vamos a la segunda parte del partido. Último mensaje ya para el cierre de año, a toda la gente que nos está viendo. La verdad, agradecerle a todos los dirigentes, a todos los clubes, por el apoyo constante. Obvio, el apoyo del superior gobierno de la provincia, a través del señor gobernador, del doctor Gerardo Zamora, que nos ayuda un montón. Entonces, más que agradecidos. Y bueno, a todos los del básquet, a la gente que les gusta esto, a todos los dirigentes, a todos desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y bueno, esperar que el 2019 recuperemos en las vacaciones un poco, digamos, las ganas de seguir trabajando. Y bueno, como te digo, esto no hay otro secreto que trabajar. Trabajar, trabajar, y después se verán los frutos. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, entonces, al presidente Juan Ángel Rojas, al presidente de la federación. Los invitamos a que siga con nosotros, ya se viene la segunda parte del partido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Como todos los informados, a la mano derecha del club, tenemos un stand especial. La voy a invitar a las chicas que pasen aquí a la mitad de la cancha, así les explican cómo es el tema. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Nosotros formamos parte de un voluntariado que se llama Un Pelito de Esperanza. ¿Ese voluntariado en qué consiste? Hacemos pelucas oncológicas solidarias. Nosotras confeccionamos pelucas para las señoras y las niñas enfermas de cáncer. Están con un tratamiento de quimioterapia. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Estamos haciendo una colecta. Nos invitaron de tiro federal. La verdad que agradecemos mucho la invitación por medio de Bianca, en donde estamos cortando mechitas y largo de cabello. El largo mínimo tiene que ser 25 centímetros y si no quieren perder el largo, se puede donar mechitas, que todo eso suma para poder confeccionar las pelucas oncológicas. Bueno, somos voluntarias, sin fines de lucro, las entrego gratuitamente. Y bueno, esa es la forma en la que trabajamos nosotros. Cada página se llama Un Pelito de Esperanza. Tenemos Face y tenemos mi Instagram. Ahí pueden ver todos los trabajos que hacemos y cuántas pelucas vamos entregando y cómo el pelo que ustedes donan para nosotros es muy útil porque es nuestra materia prima. Desde ya, muchísimas gracias. El viernes estaremos nuevamente acá para seguir recolectando pelo, para poder confeccionar esas pelucas para esas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, la verdad que es un honor tenerlas aquí y brindar un granito de arena a las personas que necesitan. Muchísimas gracias, señoras. Gracias. 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 ¡Suscríbete! empezó el tercer cuarto aquí en tiro federal gana tiro 34-16 tercer cuarto herrera cortinaba Iñiguez la pelota que va para ella, la pintura se va a elevar doble, 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 doble de tiro pisó línea Mariana Morales va a haber reposición entonces para tiro gana ahora 36-16 Iñiguez en la pintura se va a elevar rebote que va a quedar en las manos de Josefina Celis caminaba Lara Trota va a haber reposición entonces para tiro cancillo se va a estar abajo doble, 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 doble de tiro defensores ataca intentaba el lanzamiento Guadalupe lobró uno la tapaba Iñiguez Cancino Agostín Herrera Iñiguez más Iñiguez lanzamiento de Comete en falta va a tener dos lanzamientos libres tercer cuarto aquí en tiro federal Final Four categoría U15 lanzamiento simple, simple, simple en el partido anterior jugó Newberry con Begrano ganó el equipo verde ganó Begrano segundo lanzamiento de Iñiguez también adentro un punto más 40-16 está ganando entonces un tiro federal otra tapa sale Herrera la va a perder la encuentra Valentina Robles pero el doble era de Mariana Morales Cancino Agostín Herrera se la deja Eugenia Iñiguez amaga en el lanzamiento de Herrera Iñiguez no pudo convertir sale rápidamente ahora Valentina Robles así ataca defensores entonces va el lanzamiento no puede convertir Valentina Robles otra vez la recupera y la que intentaba ahora era Josefina Celes tampoco puede Eugenia Iñiguez va a jugar con Cancino tiene que salir rápido se le va se pasaron los 8 segundos entonces no pudo cruzar mitad de campo va a haber reposición para defensores No Bruno Morales que va a jugar con Robles allí la tiene Valentina Robles el pase que iba para Celes que no pudo convertir no la puede agarrar Iñiguez se va por línea en el fondo va a haber reposición para defensores Herrera va Herrera hasta abajo no puede convertir ahora sí doble de Iñiguez ataca defensor la tiene Guadalupe Lo Bruno la va a perder ahora con Agostina Herrera intenta salir le comete falta Guadalupe Lo Bruno va a haber cambio Cancino Cancino Herrera la pelea de Iñiguez Agostina Herrera se va a elevar falla la pelota que va para Valentina Robles la recibe el lanzamiento era de Mariana Morales que falla la recibe ahora Valentina Robles que va a lanzar de tres fallaba el rebote para Mariana nuevamente se va con la número ocho Valentina Robles ingresa en su lugar Valentina González Cancino Herrera sale de la zona pintada va al lanzamiento de media distancia falla el rebote que lo va a ganar Cancino otra vez juega con Herrera la recibe ahora el lanzamiento con Tablero doble 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 de Antonella perdón de Milagro Gramajo Morales jugando con Lara Trota otra vez para Morales la recibe Celis va de tres la recupera Agostina Herrera sale en la corrida sale el contraataque de tiro federal balón que va para Milagro Gramajo que no puede convertir y tampoco Herrera la recupera Iñiguez Cancino Herrera se va hasta abajo le cometen falta va a haber dos lanzamientos 44 partidos federal 18 para defensores cuando hay simple 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 Herrera segundo lanzamiento de Agostina Herrera de esta vez falla la gana Iñiguez el rebote hasta acá hasta acá Emilia Amado con Herrera Iñiguez busca la pintura Iñiguez se va a elevar le cometen falta otra otro dos lanzamientos para ella va por el primer lanzamiento simple 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 de tiro fallo falló el segundo ganaba Herrera fallaba Iñiguez otra vez Herrera doble 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 de tiro Mariana Morales Anto Carrizo en la marca está Herrera Antonella Carrizo se frena va a sacar para Mariana Morales lanzamiento que queda corto sale Herrera la va a buscar Iñiguez Iñiguez se va a ir hasta abajo le cometen falta va a haber dos lanzamientos libres más para ella gana tiro federal 48-18 Bairi Iñiguez por el primer lanzamiento pelota en el aire simple 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 tiro 25 puntos lleva convertido Eugenia Iñiguez todavía falta un cuarto más y un punto más 26 en su casillero personal Antonella Carrizo Mariana Morales Maite Rivero la pelota que la tocó va a haber vuelta de campo acá Cancino hasta arriba falla Mal pase, ahora la recupera Mariana Robles La va a perder Hay falta Emilia Amado, lanzamiento queda corto Va a ir por el segundo Segundo lanzamiento también afuera La va a recuperar Amado, juega con Cancino La va a recuperar Maite Rivero, se va a ir hasta abajo Maite Hay tapón de Iñigues Son jugando Emilia Amado Con Cancino, va por el eje de cancha, se va hasta abajo No puede convertir, saca el rebote Eugenia Iñigues Lanzamiento que falla A ver salida para tiro federal A ver salida para tiro federal Va a haber reposición para tiro Cancino Mal pase pero la recupera Emilia Amado Se consumieron los 24 segundos Va a haber reposición para defensores Ataca defensores por el sector izquierdo Necesita ayuda para descargar el balón Allí llegó Maite Rivero que tira detrás La pone en juego, la recupera González Se consumieron los 24 segundos Va a haber reposición Entonces para tiro federal Cancino Sale jugando a defensores ahora con Mariana Morales Para Maite Rivero Falló Emilia Amado con el balón Para Cancino Amaga, busca la penetración Con La pelota que ni siquiera tocó el aro Van a quedar 19 segundos para que finalice El tercer cuarto gana tiro federal 50-18 Cancino Para Amado se va hasta abajo Caminó por el lado Sale Mariana Morales Pase largo para Maite Rivero Que se va a ir hasta abajo Doble, 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 doble Doble, doble Defensores Y ahí final, final, final Final del tercer cuarto 50 para tiro federal 20 para defensores en sur 10 parareditadas en sur No en justché ¡Muchas las que conments Chicos ¡Muchas las precisas! Otro Indemantic EmpezHJan En Cub hasn't ¡Gracias! 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 Se inició el último cuarto aquí en Tiro Federal cuando hay doble, 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 doble. Hay doble de Valentina Robles. Último cuarto está ganando Tiro Federal 50-22. Falló el lanzamiento adicional. Intentado la salida Tiro Federal. La flecha de posición alterna indica que va a haber reposición para el local. 50 para Tiro, 22 para Defensores. La recibe Cancino. Va el lanzamiento. Y bueno, el costado del tablero se va por línea de fondo. Hay reposición entonces para Defensores. Robles. Robles. González. Se equivoca en el pase. La recupera Cancino. Va el lanzamiento. Doble, 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 doble. Doble de Antonio Lacarrizo. Maite Rivero se le va a escapar el balón. Se va por línea de fondo, va a reponer Tiro Federal. 26 puntos La diferencia en 9 minutos Para que finalice el partido En el encuentro anterior Ha ganado Belgrano Claramente está ganando Tiro Federal El equipo local aquí En la banda Cuando hay doble, 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 doble Doble Fernando Minetti Pase largo en la pintura Porque la reciba y otra vez que la saca Se va a equivocar en el pase La va a recuperar Robles Jugando para Guadalupe Cura Lanzamiento Queda en la mano de Cancino Se viene la corrida de Cancino Cancino se va a ir hasta abajo No pudo convertir Sale el pase largo Quedó golpeada y sentida Valentina Robles A ver O es Antonella Carrizo Antonella Carrizo ¡Vamos! ¡Vamos! Va a haber salida entonces para defensores 52 para tiro 24 Para defensores Allí la tiene a Antonella Carrizo Defiende el tiro federal Pelota que va para Valentina Robles Se eleva Maite a Rivero No puede convertir Saca, intenta otra vez Sale Solo la contra para Brianna Cancino Doble, 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 doble de tiro Valentina Robles busca la personal Lanzamiento, falla, rebote Que le queda a Brianna Cancino Hay falta de Valentina Robles va a haber salida para tiro Emilia Amado con el balón Descarga para Maite Rivero Valentina Robles La pierde González Sala otra vez Brianna Cancino Descarga para Fernanda Dominetti no pudo convertir Defendemos aquí No da la puerta Vale la salida de defensor La recupera tiro Lanzamiento que se va a aportar Por línea de fondo Va a reponer defensores 54 para Tiro federal 24 para defensores Cruzando lentamente La mitad del campo Maite Rivero Va a ir por el sector izquierdo Le cerraban el camino Le cometían falta Va a haber salida desde el fondo Carrizo se la va a dejar a Robles Que va a lanzar Le cometen falta Va a haber dos lanzamientos libres Para defensores que pierde Por 30 puntos 54 a 24 Falló el primero Va a ir por el segundo Segundo lanzamiento Esta vez adentro La recibe Valentina Se va a ir Hasta abajo La recupera Amado Lanzamiento de tiro Que falla Verde voto Que lo van a recuperar Y lo va a ganar Tiro federal Fernanda Que lo puede convertir Sale jugando Defensores Carrizo Para Maite Rivero Guadalupe Cura La que lanzaba Era Valentina Robles La va a recuperar Defensores Otra vez Robles Maite Rivero Lanzamiento de tres Caen a manos de Emilia Amado Falta de Valentina Robles Falta de Valentina Robles Cuarta falta para ella Ingresa Guadalupe Se retira con la número 6 Antonella Carrizo Cancino Va a haber salida Entonces para Defensores Guadalupe Va a lanzar La tenía González Quedó Sentida Golpeada Quedó Golpeada En el tobillo Derecho Guadalupe Lobro Uno Lanzamiento de Valentina González Pelota en el aire Falló el primero Va a ir por el segundo Esta vez adentro Un punto más Para Defensores 54-26 Está ganando Tiro Federal Cancino Amado Doble 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 Tiro Ahí está Rivero Ahí está Rivero Lo recibe ahora Guadalupe Cura Tira González Doble 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 Defensores Cuatro minutos Le queda el partido Está ganando Tiro Federal 56-28 Defensores Segundo Encuentro El primero Lo ganó Begrano Al equipo De Jorge Newbury Briana Cancino Se consumieron los 24 segundos Va a haber salida Para Defensores Roble con el balón Caminaba Va a haber salida Para Tiro Federal Cancino Intentaba buscar Amado Pelota que se va Por línea En fondo Va a haber salida Para Defensores Anto Carrizo Con el balón La pide Robles Para Carrizo Saca para Baita Rivero Ya la recibe Guadalupe Cura Baita Rivero Lanzamiento Falla Sale Cancino Con la pelota Briana Cancino Va al lanzamiento Por el eje de cancha Falla Antonina Carrizo Antonina Carrizo La pelota que se va Por el lateral Repone Tiro Federal Emilia Amado Fernanda Omeletti Lanzamiento Corto Para que La encuentre Maiter Rivero Para hacer algo Para Valentina Arnobles Maiter Rivero Lo buscan A González Tocó González Se fue el balón Repone Tiro Federal 2.19 Para que termine el partido 56 Para Tiro 28 Para Defensores Hacienda Se fue el balón Hacienda Gino Hacienda 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 Nobles, se fue por línea de fondo Salida para tiro Emilia Amado, Fernanda Lanzamiento para Fernando Minetti Mayor primer lanzamiento, Fernando Minetti Va con el segundo también afuera Rebote Va a haber falta Falta Leucía González Está en infracción, tiro federal Por lo tanto va a haber dos lanzamientos libres Para Valentina Robles Primero lanzamiento, pelota en el aire Simple, 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 simple para defensores Segundo lanzamiento También adentro Un punto más Se termina el partido aquí en tiro federal Primera jornada Ha ganado Bengrano, Newbury Está ganando tiro federal cómodamente Ante defensor en sur Final four, categoría U15 U15 Ahí vuelta de cancha Salida para tiro Salida para tiro La recibió Mineros Amado Emilia Amado Lanzamiento Lanzamiento Estaba cerca de Yasin Maiter Rivero se va hasta abajo Rebote de Robles Tira cura, falla Maiter Rivero se eleva Doble, 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 doble Doble de defensores Doble de defensores Vamos a entrar en el último minuto de juego Gana tiro federal 56 a 32 Amado saca para Milagro Gramajo Fernanda Dominetti Fernanda Dominetti Amado lanzamiento Doble, 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 doble De tiro Robles, Valentina Robles Intentaba Buscaba Saca la falta Va a haber dos lanzamientos libres Falló los dos Le queda el rebote El lanzamiento Otra vez fallido Sale tiro federal Con Emilio Amado Cruzando rápidamente La mitad del campo Allí la tiene tiro federal Gana y cómodamente Se termina el partido 25 segundos Fernanda Dominetti Falla Rebote que le queda a González Sale jugando con Maiter Rivero Allá la pide Robles Robles se va hasta abajo Doble, 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 doble Doble de Valentina Robles Se termina No pasa el partido 10, 9, 8 Fernando Dominetti Allí la tiene Emilio Amado Se termina Tiene que tirar Se termina el partido Descarga Final, 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 final Final del partido Ha ganado Tiro federal En local En este final For 58-34 Ha ganado Tiro federal A Defensores del Sur Segundo